En tu alma, pequeña cosa, yo te daré la fe que mueve montaña y ese viento más puro de mi ser. Quiero que me beses, ya me llamo del fin de que te amo. Y háblame, buenito, que nadie se entere de lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que nos amamos. Quiero que me beses, ya me llamo del fin de que te amo. Háblame, buenito, que nadie se entere de lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que nos amamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que nos amamos. Quiero que me beses, ya me llamo del fin de que te amo. Háblame, buenito, que nadie se entere de lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que nos amamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que nos amamos.